Las altas temperaturas que se viven en algunas regiones canadienses han provocado la evacuación masiva por incendios, debido a que la ola de calor extremo en Canadá ha dejado centenares de víctimas mortales, según informó la directora forense de la provincia de Colombia Británica. Hasta la semana pasada, las autoridades informaron de al menos 233 muertos en Colombia Británica por la ola de calor. Sin embargo, aumentó a 500, casi el triple de lo que es normal en estas fechas, mientras que localidades al oeste del país registraron un récord de temperaturas. La Point añadió que el número es preliminar y que es muy probable que siga aumentando en los próximos días porque la mayoría de los fallecidos eran ancianos o tenían problemas de salud, al igual que personas que vivían solas en viviendas con fallos en la ventilación. Leighton, una pequeña localidad de unos 250 habitantes, se hizo famosa internacionalmente el domingo pasado, cuando el termómetro llegó a 47.9 grados centígrados, lo que batió el anterior récord de temperatura máxima de Canadá establecido en 45 grados en 1937. Leighton superó el lunes y martes su propio récord hasta llegar a casi 50 grados. Inclusive el alcalde de Leighton, Jan Polderman, indicó a la radiotelevisión pública canadiense CBC que emitió una orden de evacuación en las localidades más afectadas por las altas temperaturas, después de que se desatara un incendio forestal un día después de que las temperaturas alcanzaran los 49,6 grados centígrados. El alcalde de esta localidad, a unos 260 kilómetros al noreste de Vancouver, les dijo a los residentes que abandonaran sus casas, ya que el fuego se había propagado en apenas 15 minutos. El fenómeno que está causando la ola de calor extremo, llamado cúpula de calor, se trata de un cúmulo de aire caliente en las capas altas de la atmósfera que pueden afectar la presión y los vientos. Este fenómeno ha empezado desplazarse hacia el este, a las provincias de Alberta y Saskatchewan. Ante esta situación, el servicio meteorológico emitió una alerta de calor extremo para algunas regiones de Canadá y advirtió de que las condiciones de calor asfixiante se mantendrán toda la semana y puede que persistan la próxima. Del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, la situación es similar. El lunes las temperaturas alcanzaron los 46,1 grados centígrados en Portland, Oregon y los 42,2 grados centígrados en Seattle, Washington, temperaturas inusualmente elevadas en el oeste de Estados Unidos, donde se cuentan al menos 80 muertos e ingresos masivos por insolación. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esto representa los niveles más altos desde que comenzaron los registros en la década de 1940. El Servicio Meteorológico Nacional, esto representa los niveles más altos centígrados en Estados Unidos,